Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a estos programas de Desde Abajo Televisión. En esta sección que se llama Nueva Normalidad, Enseñanzas, Retos, Pre y Post Pandemia. En esta ocasión nos acompaña el licenciado en Psicología y profesor universitario Ilse Darío de Jesús, a quien agradecemos su tiempo y su disposición. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes por acá por la Argentina. Gracias a vos por la invitación. Bueno, el sentido de estas charlas, entrevistas, es conocer cómo han estado estos tiempos de pandemia en cada una de las regiones. En esta ocasión quisiera comenzar preguntándole, ¿la Argentina cómo vivió esta pandemia del COVID-19? ¿Cómo vivió y cómo lo está viviendo? Sí, de una manera muy particular. Yo creo que primero nos ha hecho sentir parte del mundo, porque no es algo que solamente le pertenezca a la Argentina, esto que está pasando, y realmente también yo te compartía fuera de cámara esta idea de que la Argentina es muy amplia, digamos, en el escenario de norte a sur. Tiene poblaciones diferentes, digamos, con características y reacciones ante esto diferentes, y en eso tiene mucho que ver la idiosincrasia de cada lugar, de cada grupo comunitario. Pero en definitiva ahora, en estos últimos, en este último mes, en estas últimas semanas, es donde se están produciendo reacciones, avivamientos de grupos que se están manifestando en las calles. Entonces, esta ciudad, tratando justamente de pedir más espacios de apertura, y entonces hay como dilemas entre lo que dice el discurso oficial y lo que establecen, digamos, los grupos sociales ante esta situación, que algunos lo toman como de encierro y un discurso dominante. Efectivamente, seguimos viviendo y padeciendo esta situación actual. En el caso particular, ¿cuándo fue que se implementó la cuarentena y en qué momento están ahora? ¿Cuándo dicen las autoridades que entraría esta nueva normalidad? En realidad, primero, ya llevamos bastantes meses y vamos, cada sector va cambiando de en qué fase está, si está en fase 1, fase 5, en el tema del cuidado y del encierro. No hay, hay distintos sectores, por eso te decía, Buenos Aires, provincia es uno de los que está más afectado, una provincia limítrofe de Corrientes, que es Chaco, acá en la zona norte de la Argentina, y son los que más están afectados por la cantidad de contagios y también por ahí por lo que hace también al tema de la difusión. Hablar en esto de regresar a una normalidad, yo creo que no regresamos, sino que después de esto tendremos una experiencia quizás diferente, pero no creo que volvamos a un lugar anterior, no, no podemos regresar. En todo caso también, quizás vamos a convivir con una normalidad. En el caso particular de Corrientes, ¿cómo está la situación en el norte de Argentina? Y, o sea, a ver, tenemos varias cantidades de índices de contagio y demás, pero en este momento, donde yo estoy viviendo, se está respetando bastante la cuestión de manejarse con moderación, pero no es de parte de la comunidad, de parte de la sociedad, sino que es un imperativo que surge de discursos semanales que hace el gobierno para establecer, digamos, cómo estamos y qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer. Entonces, en eso genera un poco de diferencia. Cada discurso de gobierno, cada gobierno provincial, tiene distintas formas de transmitir y a la vez hay distintas respuestas. Acá en la zona norte somos bastante tranquilos hasta que dejamos de serlo. Bueno, supongo que como en otros lugares regionales hasta que lleguen las olas. ¿El sistema de salud ha logrado dar una oferta eficaz, completa, a esta situación? ¿O ha esbordado en algún punto, a ser territorial o el periodo en el año, los contagios más críticos? A ver, lo que hace la salud pública y al abordaje desde el lado de la salud médica en la situación, solo aquellos que están en contacto directo en los hospitales de campaña nos pueden decir cuál es la realidad. Yo creo que, lamentablemente, nosotros, al no estar en esos lugares de los centros de campaña, que le dicen los hospitales de campaña, hay una versión de que todo está, digamos, dentro de todo, controlado. Una palabra que odiamos bastante, digamos, pero está controlado, como que hay, sobre todo, vos sabrás, bueno, que lo fundamental es todo lo que es la energía para la parte respiratoria, que es lo que más se fue comprando en estos últimos tiempos, e involucraron también a universidades para que pudieran hacer estos aparatos para que los centros de atención inmediata, digamos, tengan lo básico e indispensable. Hasta ahora, sobre todo en la zona norte, se está cubriendo con las camas necesarias, digamos, para la cantidad de personas que están infectadas. Pero esos son discursos que nosotros escuchamos. No tenemos contacto real con lo que está pasando. Tenemos la versión de los discursos que salen en los medios masivos de comunicación y a la vez lo que nos comentan, digamos, los gobiernos. Una de las preguntas que, pues, desde esta latitud nos viene a la cabeza al ver la situación argentina es su situación económica. Pues, digamos que uno sigue las noticias y una de las noticias que se referencia en los grandes medios es esta negociación que ha tenido el gobierno. ¿Cuál es la percepción de la gente frente a esta renegociación? ¿Y si ven alguna salida a esta crisis económica en el mediano tiempo? ¿Cómo perciben la situación? En esto nos acercamos y hacemos interdisciplina, porque hay que preguntar a las disciplinas que pueden decirnos algo más de lo que nosotros podemos observar. La situación económica de la Argentina ya estaba mal antes de la pandemia. O sea, no es que la pandemia trajo una situación económica y un malestar en lo que hace, digamos, al desarrollo de la economía argentina. Ahora, este, es como que los mismos economistas plantean este dilema entre pandemia, salud y economía, que me parece que también es un poco para silenciar la situación en la que estamos en este momento y que no veo una solución inmediata, por lo menos eso es lo que dicen académicos de la parte de economía, digamos, que no ven un buen perfil de desarrollo, digamos, de la Argentina en este momento. Pero todo el discurso de gobierno y todo discurso oficial está enmarcado en la salud, no en la cuestión económica. Ahora pasemos a un campo que es de su experticia y tiene que ver con este periodo de encierro, de desconexión, entre comillas, o conectividad vía internet. ¿Qué procesos, qué transformaciones, qué cambios está haciendo en los sujetos que vivimos esta situación extrema? Bueno, te puedo compartir la experiencia desde la clínica y la experiencia desde la clínica, que es lo real y concreto cotidiano con lo que yo convivo. En lo que hace la clínica, un punto por ahí que lo podrás también vivenciar vos, tiene que ver con la relación entre espacio-tiempo, como que está de una manera difusa y diferente, la cuestión por ahí de percepción entre el adentro y el afuera ha cambiado. Eso lo podemos ver claramente en el hecho de que, bueno, acá por lo menos todavía no se habilitó el que se den clases y el regreso a las escuelas, digamos, ¿no? O el regreso a las universidades, todo es virtual. Entonces, en esto también de los tiempos, la relación del espacio, la relación que por ahí de cansancio que perciben los docentes y alumnos por el hecho de que no hay un espacio físico de control o un espacio físico que establezca un tipo de jerarquía y autoridad. Y eso me parece que a muchos docentes de una escuela tradicional y de una manera de enseñanza conservadora, les generó un gran conflicto, ¿no? A ver, ensayando una imagen. Vos tenés un escritorio, una silla diferente, que normalmente está cerca del pizarrón y un montón de sillas parecidas con un espacio de diferencia que establece, sin más, que cualquiera de nosotros ingresamos a ese espacio y sabemos dónde se sienta el alumno y dónde se sienta el profesor. O sea, hay como una geografía, un mapa y una geografía que vos te permite una cierta organización. La realidad virtual como escenario de educación ha generado que ese espacio se caiga. La idea de autoridad te la tenés que ganar porque podés hacer, como en este caso, podés hacer un cuadradito más dentro de tantos. El que menos se prestará la atención. Claro, no hay un escritorio ni hay un espacio que diferencie que vos sos docente y que yo soy alumno. No hay. Entonces, es una nueva configuración en el plano relacional y en el espacio-tiempo. Que yo creo que muchas personas que han tenido todo un ejercicio de llevar adelante tipo manual, qué es lo que van a hacer primero, qué es lo que van a hacer después, en un lugar determinado, se sienten totalmente desestructurados. En ese orden de ideas, ¿se podría pensar que lo que nos ha generado la cuarentena es la necesidad afectiva de relacionarnos con los demás o del encuentro con los demás? ¿O extrañar esa sociabilidad cara a cara que teníamos con los demás? Un poco de cada cosa, ¿no? O sea, pensando en lo positivo, se han generado nuevas relaciones. Se ha podido descartar como impedimento las divisiones geográficas, el espacio llamado distancia de países. Entonces, se ha creado un puente virtual en donde yo puedo estar comunicado como ahora, estamos comunicados con distancias que, bueno, que no podríamos subsanar si quisiéramos hacer un encuentro, yo-tú, de corporeidad y corporeidad. Y a la vez se establece una reconceptualización de algunos términos o, por ejemplo, esto de lo relacional, lo vincular, si puede haber comunidad y fraternidad desde una relación virtual, se abren un montón de abanicos, de posibilidades y también, en muchos casos, personas que por ahí son muy del abrazo, muy del contacto físico, sienten que perdieron algo y otros que por ahí les costaba contactar con esa relación física han ganado espacios de relación y tienen nuevos vínculos. Entonces, el abanico amplio no puede decir se descartó, perdimos o ganamos. En donde uno puede encontrar vínculos, nuevos tipos de relaciones, nuevos tipos de aprendizaje y es como un escenario que establece una nueva manera de cotidianidad también. Una de las tesis o hipótesis que hablamos la otra vez y que me pareció muy sugerente es esta idea de salir fortalecidos y con una capacidad y sensibilidad para la cooperación y para la acción comunitaria. ¿Por qué sostiene esa idea, profesor? Yo creo que la modernidad en diálogos con muchos amigos latinoamericanos establecimos esto de que la modernidad ha puesto en escena el yoísmo, el yo, ha inventado el yo y al sujeto. Lo que vemos también tiene mucho que ver con una política y una economía de competencia y neoliberal en donde las exigencias y el éxito está más en función de individualidades, por eso tanto yo, yo. Y esta pandemia que ha mostrado la debilidad de los sistemas, del escenario mecánico-disciplinar, permite quizás plantearnos esto que está muy presente en nuestros pueblos originarios, que es lo comunitario y la nostredad, el nosotros. El poder nombrarnos desde lo nuestro, no lo mío. Creo que esta sacudida mundial permite ver que también un sistema de competencia, como está planteado hasta en lo académico, de éxito numérico, el 10 es 1, ¿no? En las competencias uno solo tiene el primer lugar. Es lamentable, pero ese sistema de competencia ha anulado lo que ha marcado la diferencia en el desarrollo, que es la conversación. pero, profe, uno no podría pensar que este tiempo y este estar en el encierro ha fomentado más un consumo a las industrias culturales que a un encuentro con los demás. Yo creo que sí el escenario de que no me pasa solamente a mí esto del COVID, sino que le pasa a todos. Y hablamos de algo que nos plantea la cuestión de que la solución no es una solución individual. la posibilidad de crear un escenario es desde el nosotros. Yo creo que lo primero que cae es la idea de nombrar el problema como un problema mío individual. Como se plantea algo que está, que me involucra, pero está más allá de mí, y la misma resolución de este tema no me pertenece totalmente, me llama en todos los escenarios a lo interdisciplinario, a lo transdisciplinario. Como comenzamos la entrevista, vos me preguntabas por aspectos que en realidad si yo, yo puedo contestar, pero contestaría desde una opinión de un ser común y corriente en el área de lo económico. Entonces, uno tiene que declarar esta invalidez de uno, esta incompletud de uno primero, para llamar a las otras disciplinas y reflexionar juntas. Fíjate vos en la primera pregunta, y en lo otro, en el diario vivir, en esto de que a todos nos está pasando, de alguna u otra forma, estamos comprometidos con la situación, nos lleva a pensar en lo comunitario y en nosotros. Nos impela a lo colaborativo, a lo cooperativo. En ese sentido, ¿esa sería la mayor lección y reto que nos queda como sociedades en estos tiempos? es la única forma de que volvamos a conectarnos con la vida, ¿no? Volvamos a conectarnos con que no se trata de una cuestión de lo que me pasa a mí. Por eso yo decía que nosotros y cooperación, colaboración y conversación es el punto de un nuevo aprendizaje. Esto tiene, o sea, lo que compartíamos antes, el escenario de una educación virtual no elegida, sino necesaria por la situación, lleva a que también retomemos hasta reflexiones de pensadores que nos han en Latinoamérica ya nos han transmitido esta necesidad de hacer algo horizontal, no jerárquico, no de un discurso que porque está en ese lugar es autoridad, sino que se gana una autoridad en lo relacional, en la horizontalidad. Esto que está por ahí, que nosotros podemos escucharlo, que está presente en lo ecológico, en la teología de la liberación, en la psicología crítica, en la sociología crítica, creo que ya hay un anuncio. Si vamos más atrás, te vuelvo a repetir, la enseñanza de nuestros pueblos originarios, que no tenían cabida para el yo, estaba presente en nosotros, en la propia lengua de esos pueblos originarios. Entonces, creo que nos están sacudiendo la misma vida nuestras estructuras, nuestras seguridades y la incertidumbre misma nos lleva a plantearnos, digamos, caminar con la vida y no en contra de la vida. Pues ahí está la reflexión, buscar nuestras raíces a esos elementos que nos hacen un ser colectivo. muchas gracias por su atención profesor y por su tiempo y su disposición y a ustedes por estar sintonizando. Muchas gracias profesor. Nos vemos, que estén bien. habernos No. 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 Gracias.